Es que el internet últimamente se ha volcado en contra de Carla Panini, pero ahora Carla alza la voz y se defiende de las acusaciones. Vamos a ver esta nota. Después del fallecimiento de la conductora Carla Luna, las redes sociales se volcaron en contra de su excompañera de programa Las Lavanderas, Carla Panini, quien asegura recibió amenazas de muerte por los fuertes comentarios a través de presuntas cuentas falsas de Twitter, burlándose del cáncer que padecía la comare morena. Aunque Panini no se había pronunciado acerca de estos ataques en medios electrónicos, decidió romper el silencio y ante la presión viral de amigos y enemigos, tomó la decisión de enviar un comunicado de prensa para evitar que la sigan señalando como la responsable de la muerte de Carla Luna. En dicho documento, que consta de seis párrafos, aclaró que actualmente no cuenta con ninguna red social, así como también se deslindó de cualquier publicación que se le atribuya. Además, aseguró que no pensará dos veces en actuar legalmente en contra de los que han dañado su imagen o piensan en hacerlo. Bueno, exactamente. Ahora, a mí me gustaría ver a esta señora Panini salir y decir a ella, yo no tengo el gusto de conocerla, levanto de manera respetuosa. Yo porque soy un cuate que ni la conozco, entonces creo que podría hacer una entrevista no cargada para conocer tu punto de vista. Y lo que es cierto, que mencionamos en el reportaje, es que le hackearon las cuentas y si los comentarios fueron dramáticos, obviamente no fue ella. Muy agalla, muy abusando. Horrible, más para la familia. Y bueno, ya vimos también el día de ayer las fotografías con ella, con las niñas, exactamente, pues ya conviviendo, donde vemos que la situación no está tan mal. Y finalmente, esta señora Carla Panini se va a convertir en la mamá de las niñas. Y las niñas, te digo, están acostumbradas a ver a Carla Panini, están acostumbradas a estar en su casa, están acostumbradas a convivir con su hijo Gabriel y se llevan muy bien. Y es lo más sano. Ahora, ya que sean más grandes las niñas y que tengan mayor conciencia y probablemente conozcan lo que sucedió, pues ya será su decisión si quieren tener alguna relación con ella o no. Aquí lo que es bien importante es que en una separación, en un divorcio, en un duelo de esta naturaleza, no agarren a los hijos como moneda de cambio. Eso si no, se valigan más adelante de primero.